La Oveja Vida La Oveja Vida El camino no fue fácil porque no tenía los recursos económicos. Siempre hay personas que ayudan. Uno de ellos fue el Centro de Desarrollo de Negocios de Puerto Natales. El hecho de que un centro te apoye, que te escuchen y que sobre todo te ayuden concretamente a mis necesidades. Que en ese momento era encontrar a proveedores, encontrar a gente local que quisiera trabajar y que quisiera pertenecer al equipo de Lemuton Bird. Sentir por último que alguien en tu región, en tu ciudad, te apoyan y te dan todas las facilidades para uno abrir un poco más el negocio y poder llegar de mejor manera a otras personas. El tema de la contabilidad ha sido importante para mí. El tema de la factura electrónica. El hecho de exportar mis productos, de informarme cómo mejor exportar. Cuáles son los distribuidores que tiene esta región. Sobre todo hacer lazos entre distintas empresas para formar alianzas de trabajo. Mi intención es que mis productos vayan ya como exportación, siendo de Puerto Natales y hacia el mundo. Es muy distinto cuando tú recibes un producto que no sabes de cuál es su procedencia, a otro que tiene una historia, que es una mujer emprendedora, natalina, joven. Que lucha para llevar adelante una empresa que involucra a muchas personas y no solamente a personas, sino también ser incentivo a otros ganaderos para el mejor cuidado animal. Junto se puede crecer y esa es mi intención, crecer con Le Mouton Verde.